Música 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 Yo estaba aquí en el hospital con el niño que estaba estreñito y nosotros salimos para allá, allá que nos atendían el niño aquí en el hospital de Santiago Rodrigues. Allá en la bajada de Hinaje, nosotros íbamos adelante y vino un boiteo de lo grande cargado de asfalto y nos chocó La mujer quedó la cabeza clavada en el asfalto y el niño no se ve y yo buscando lo encontré y lo saqué ¿Y cómo está el niño? El niño está en Santiago Está mal está malido, tiene la cara quemada y la mujer también está desfigurada y leí un brazo también y lo tiene... ¿Y a ti qué te pasó? Yo este pie y eso quemado ¿De dónde son ustedes? Yo estoy de distancia vieja ¿Y en Luis Iglesias dónde pasó? En la bajada de Hinaje ¿Cómo es el nombre tu hijo? Richard Hill ¿Y el doctor es pareja? Claribel Ureña El hijo mío me dice que ellos venían bajando cuando ellos venían adelante el camión se le fue los frenos entonces cuando el camión se le fue los frenos entonces el camión se fue de lado y ellos cayeron abajo él la sacó a ella de abajo del camión y caibando y caibando fue que pudo sacar el nietecito mío de 20 días de nacido eso es lo que yo tengo para decir y ahí dice que fue los frenos que se le fue el camión ¿Cómo es su nombre? Gilla ¿Dónde pasó esto? En el puente de Hinaje de aquí del río de Hinaje Gilla 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 Gracias.